Hay unos ojos que si me miran, hacen que mi alma tiemble de amor. Son unos ojos tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Y todos dicen que no te quiero, que no te adoro con renesir. Y yo les digo que mienten, mienten, que hasta la vida daría por ti. Hay quien pudiera mirarse en ellos. Hay quien pudiera besarlos más, gozando siempre de sus destellos. Ojos más bellos no he visto yo. Gracias. Gracias.